Miembros del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, dieron de baja cabecilla principal del ELN, alias Eric, durante operativo realizado en la jurisdicción de San Pablo, sur de Bolívar. Dentro del perfil delictivo de alias Eric, cuenta con el reclutamiento forzoso de menores de edad para engrosar las filas del Ejército de Lideración Nacional, así mismo la acumulación de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y extorsión a diferentes gremios del sur de Bolívar. Así mismo era el encargado de la adquisición de armamento y material explosivo, además del planeamiento de acciones terroristas contra la fuerza pública, la infraestructura crítica del Estado y la población civil. En total fueron incautados dos fusiles calibre 5.56, una pistola, 10 proveedores de diferente calibre, 50 cartuchos, 5 granadas de fragmentación, 200 detonadores ineléctricos y 30 detonadores eléctricos. En septiembre del año pasado, por el cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, es nombrado cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, con el objeto de reestructurar este frente que ha sido golpeado contundentemente por la acción de la fuerza pública. En un año son 27 afectaciones que se le han llevado a cabo a este frente, lo cual se trajo a este cabecilla. Esta acción militar representa un logro significativo contra el terrorismo que permitirá desestabilizar el control del ELN en la región.